El aumento del transporte informal sin que las autoridades hagan algo por solucionarlo y que está llevando a la quiebra a los transportadores organizados es el principal motivo que ha llevado a que los propietarios y conductores de taxis y colectivos de la ciudad preparen para los próximos días la realización de una movilización por toda la ciudad solicitando atención por parte de la administración municipal. Voceros del gremio manifestaron que en una reciente reunión se lograron unos acuerdos con el alcalde quien pidió un mes para implementarlos pero hasta ahora no ha pasado nada. Llegamos a unos comunes acuerdos en una reunión que quedamos en la Cámara y Comercio y donde el alcalde nos pidió 30 días para mostrar los resultados y donde en el momento no se han visto ninguna clase de resultados ni soluciones de raíz a lo que corresponde a la problemática y la crisis económica de nuestro gremio. Esta situación llevó a la programación de movilizaciones para pedir atención a su problemática. Estuvimos en unos consejos de concertación y estuvimos en unas juntas con el gremio y las empresas y donde determinamos de que nosotros como líderes del gremio nos vamos a las vías de hecho ya que la administración municipal son personas que a la vez no reconocen al gremio como una de las generadoras más grandes de empleo de nuestra ciudad. Serán marchas pacíficas en las que manifestarán su inconformidad por la situación que atraviesan. Estaremos en la ciudad de Cartago y por las vías nacionales en unas marchas, en unos desfiles con nuestro gremio y con nuestras personas y nuestras familias demostrándole a nivel nacional que Cartago es una de las cunas más grandes de la informalidad y la ilegalidad del transporte público en nuestro país. Si a nivel local no continúa, se continúa reacia, seguiremos saliendo así sea semanal o quincenalmente a las vías nacionales hasta que llegue una comisión de la ciudad y de la ciudad de Cali o de la capital de la república. Las movilizaciones cuentan con el apoyo de otras agremiaciones del orden nacional. Nosotros tenemos una organización que se llama la Mesa Nacional de Taxistas y desde allí tenemos directrices y donde tenemos las personas que son diseñadoras de muchas ideas que van en favor del gremio y en defensa de nuestra industria del transporte y donde nosotros tenemos todo el respaldo por todas las capitales de la república y donde nos están diciendo que si hay que invadir a Cartago, pues también ayudan a venirse a nosotros a prestarnos esos apoyos. Los transportadores reclaman atención para el gremio, que es uno de los mayores generadores de empleo en la ciudad. Y la idea es de salir todos unidos y saber de que la administración municipal de una vez sepa que nosotros somos los más generadores de empleo de nuestra ciudad y somos los más generadores de lo que corresponde al manejo económico de un desarrollo de una ciudad.